En el marco de la jornada de concientización sobre el autismo, dos proyectos cienfuegueros se suman para elevar el reconocimiento a las familias y profesionales que dedican su tiempo a quienes viven con el padecimiento. Vimos de qué manera podíamos involucrarnos en esa jornada. Fue así que nació la idea de hacer un pequeño audiovisual que le diera promoción a la jornada. Y sería el regalo de nosotros o el inicio de una alianza que vamos a hacer estos dos proyectos, o sea, Nuevas Luces y Pram Pram, con esta enseñanza especial. En este inicio vamos a empezar con el autismo, pero queremos llegar a otros tipos de enseñanza especial. La jornada comenzó el día 21, ayer, con un encuentro deportivo en el Centro Médico Psicopedagógico, con todos los niños de la escuela, y se extiende hasta el día 10 de abril. Es decir, culminamos el 10 de abril con una exposición en la Casa de la Cultura, en la Galería de Arte, de todas las pinturas que se están haciendo con el taller de la gráfica, que se siona en la escuela los miércoles, todos los miércoles en la mañana. Desde el audiovisual se pretende llegar a un mayor número de personas para contribuir al fortalecimiento del grupo de apoyo a personas en situación de discapacidad intelectual y sus familias, que ya cuenta con representación en cinco provincias del país. Tiene en sus objetivos crear la Asociación de Discapacidad Intelectual, que es la única asociación que no existe en nuestro país. Con las transformaciones que se han venido desarrollando en nuestro código de la familia, en el código civil, hemos tenido la oportunidad de poder darle un impulso a la creación de esta asociación. Y nos han ido colaborando muchos ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, Salud, las organizaciones. Es así que en Cienfuegos, proyectos de desarrollo local, centros educacionales y la sociedad toda se unen para otorgar mayor visibilidad a una condición que en los últimos años ha aumentado la cifra de diagnósticos. Alí en Armas Enríquez, Notisur.